Una persona muerta y dos lesionadas es el saldo del accidente de tránsito ocurrido ayer en la mañana en la vía que de Cartago conduce al municipio de Anselmanuevo. El siniestro se presentó a la altura de la entrada al club náutico, cuando por razones que son materia de investigación, dos motocicletas chocaron de frente y de forma violenta. Producto del impacto falleció de forma instantánea Carlumana Gudelo Escalante de 26 años, mientras que su hermano Juan Camilo de 22, quien se desplazaba como parrillero, resultó lesionado. El conductor de la otra moto, identificado como Luis Fernando Ortega de 22 años, también recibió lesiones de gravedad. Los hermanos a Gudelo Escalante viajaban hacia Anselmanuevo a laborar desde el barrio La Floresta de Cartago. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las causas del accidente, aunque todo apunta a un exceso de velocidad e invasión del carril por parte de uno de los conductores. Tras dos años de la aparición del primer caso positivo de COVID-19 en el valle, 1.270 personas han fallecido en los municipios del norte del departamento por esta causa. Las cifras de las autoridades de la salud indican que de los cerca de 15.000 muertos que ha dejado la pandemia en el valle, 1.270 corresponden a esta región del departamento, siendo Cartago la ciudad con el mayor número de víctimas, con un total de 526. Le siguen Zarzala y Roldanillo, con 137 fallecimientos cada uno. Los municipios en los que se presenta el menor número de muertes son El Águila, con cinco casos, Versalles, Ulloa y El Cairo, que registran ocho víctimas. En el valle del Cauca hasta la fecha se han detectado cerca de 540.000 casos positivos del virus, por lo que las autoridades insisten en la importancia del refuerzo de la vacuna para lograr una mayor inmunidad.